¿Qué tal? Hoy no más Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño lo supiste amar Que me diste todo sin pedirte nada Solo sufrimientos me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Echale, échale compadre Solo sufrimientos diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Ándale pues ahí quedó